Museo del 11 de septiembre, incendios forestales en California, desesperanza en Turquía. Hoy es 15 de mayo de 2014 y estas son las noticias en un minuto. A casi 13 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre, Estados Unidos inaugura hoy el museo que relata el horror del trágico 9-11, pero que también describe la fortaleza de la nación para ponerse nuevamente de pie. El presidente Obama encabeza la ceremonia inaugural junto a la primera dama y otras personalidades. Se agrava la situación en California por los incendios de maleza que tienen en la mira a cientos de hogares. El gobernador declaró estado de emergencia en el condado San Diego y se han ordenado miles de evacuaciones. Aumentan los muertos y se desvanecen las esperanzas de hallar vivos a unos 150 trabajadores atrapados en una mina de carbón en Turquía. Las víctimas mortales ya superan las 280, mientras indignados familiares de las víctimas protestan contra los funcionarios del gobierno que inspeccionan las tareas de rescate. ¡Suscríbete al canal!